¡Suscríbete al canal! Joder, es que se me pone hasta la piel de gallina, en serio, guau, que puta maravilla de juego Aquí me he equivocado Es algo que hay que tener en cuenta en este juego, es que te puedes perder con mucha facilidad Si no recurres al mapa, claro está Pero es que eso de que te obligas a recurrir al mapa también tanto Quizás cuando no lo estás grabando para subirlo al canal Pues tampoco importa tanto el tiempo que te tardes en andar mirando el mapa y tal Pero ya para el internet, pero es que... Joder, hacerte el juego sin mirar al mapa para mí personalmente es jodido Porque como tiene una cámara rarísima este juego La cámara está muy bien para lo que es el juego, la verdad A mí personalmente no me molesta ese tipo de cámara Pero sí que es cierto que por ejemplo que no sigue al personaje en sí Sino que se mueve sin seguir al personaje Sino que cada vez que entramos en una habitación la cámara Sigue a... parece como que sigue al personaje Pero no siempre sigue al personaje Porque en este caso nosotros estamos yendo hacia arriba Y la cámara la tenemos atrás Pero es que hay veces que nosotros tenemos que venir hacia aquí Hacia la cámara Y la cámara sigue estando en el mismo sitio Entonces es un poco complicado el tema de esta cámara No es por ejemplo como nos estábamos... Nos tenían acostumbrados en... En esta consola Sobre todo lo que es Capcom con sus escenarios prerenderizados Y con sus cámaras fijas Como se ha podido apreciar en el Onimusa O en juegos como la saga, los primeros Resident Evil Que yo a ver si traigo algún que otro también Resident Evil Porque hasta la fecha no tenemos ningún Resident Evil en el canal Bueno pues recordáis las marcas petreas Pues para esto son Para recordarte... mayormente tampoco las necesitas realmente Porque si os habéis fijado cuando he puesto el mapa al principio Antes de poner la marca PTA Se veía la llave De color amarillo Simplemente es reentrar en el... En el mapa este En la zona esta de aquí Y echarle un... Un vistazo así a... A consciencia Vaya, no me da hostia de nada No me da mal que no quita mucho Un vistazo así a consciencia Para saber que partes del escenario no has recorrido Lo que pasa es que claro La marca PTA pues es un círculo ahí Que se nota a distancia Es que... Es que... Muy, muy, muy contento en serio chicos Muy contento de poder traer... De traer este juego al canal Ya lo intenté una vez Cuando empecé... Cuando empecé con el tema de los desplais Y no eran desplais comentaros Empecé con los desplais pero sin comentarlos Simplemente subí a desplais Luego más tarde ya lo decidí... Decidí cambiar el chip Y hacer los comentados Porque... Fui leyendo y todo eso Comentarios de youtubers De otros canales En los que hacían lo mismo que yo O sea, hacían desplais pero no comentados Y lo decían... Ah, está muy bien el desplais y tal Y lástima que no esté comentado Se hace más ameno y tal Y leí muchísimos, muchísimos comentarios Por ejemplo, por poner porcentajes, ¿no? Sin ir mucho más lejos De 100 comentarios Pues igual 70-80 Pedían que fuesen... Comentados Igual un 10 o un 15% Decían que... Que no los querían comentados Y el resto que sobraba Simplemente no les importaba Si estaba comentado bien Si no estaba comentado también Simplemente eran... O sea, eran diferentes No les importaba realmente Lo que querían era disfrutar del vídeo Entonces como yo vi que había un alto porcentaje de gente Que sí que quería... Que le gustaba más ver un vídeo comentado Dije, no, pues lo voy a comentar Pero antes de... De terminar este lesplay Me pasó una cosa Que yo creo que es lo que le puede pasar Lo peor que le puede pasar a un gamer Y sobre todo a un gamer que está subiendo juegos a youtuber Y es que tengas grabado todo el juego A excepción del último capítulo Y cuando vas a grabar el último capítulo Lo pones en la consola Y te das cuenta de que la consola ha muerto No te lo lees ya Y dices... Y me pasó eso Y ahora estoy muy orgulloso Muy orgulloso, perdón Muy contento de... De poder traerlo al fin Sé que esta consola no es una maravilla Bloqueo perfecto Comando, defensa, ante impacto Bloquea la mayoría de los ataques enemigos Al tiempo que gana PM y corazones Es bastante complicado hacer el bloqueo perfecto Alguna que otra vez no saldrá Pero ya os digo que de pura chiripa Aquí lo he intentado Y fíjate La hostia que me he comido Yo ni lo voy a intentar Si hay veces que igual vas corriendo Y sabes que te van a atacar Y justo lo pulsas en el momento para defenderte Igual ahí haces el bloqueo perfecto Pero vamos, que ya te digo yo que... Que es mucha folla No es tan simple como por ejemplo Hay juegos que yo he visto en la actualidad Porque aunque yo no suelo jugar a los juegos actuales Si que juega mi hermano Y cuando quedo con él Pues él me comenta Ah, ¿Quieres verlo? Yo bueno pues... Le digo, vale No tengo muchas ganas de jugar Él me dice que los pruebe yo y tal Pero yo le digo No, no, no Júgalos tú Que ya lo sabes jugar Yo simplemente quiero ver Y estar tranquilo Porque es... Claro, ya os comenté Que yo vivo en Portugal Y él vive en Francia Pues entonces me tengo que desplazar hasta Francia Y claro, como no nos vemos mucho Pues tanto mi hermano como yo En el momento en el que nos encontramos Pues quemamos los cartuchos Por así decirlo Ese día, aunque yo esté cansado Lo aprovechamos al máximo Ya dormiré No sé si me explico Entonces le digo que los haga él Y mayormente él a veces me pone juegos así De estos actuales En los que sí tienes ese tipo de bloqueo Que tiene aquí Leon Que es el bloqueo perfecto Pero es mucho más sencillo de hacer Ya que justo cuando te van a hacer un ataque especial Es como si la pantalla se relentizase Entonces es mucho más fácil de calcular Aquí, ¿no? Aquí igual vas a bloquearle a uno por delante Y te pega un tío por detrás Si ni siquiera te has dado cuenta Y bueno, lo que comentaba, ¿no? De la... De que la Playstation Se me murió Y el sobrino de él, Miguel Que al principio había quedado Para poder hacer juegos con nosotros al canal Al parecer no... No sé cómo va ese tema Todavía no le preguntaba a mi hermano Sé que... Creo que está otras cosas el crío Y... Y... Estaba motivado al principio Pero... Es que eso de que no quiere comentarlos y tal Que simplemente los quería grabar Es... Como que cambia un poquito la filosofía del canal Y... Y no... No se pone, no se pone No lo sé Es un tema que yo no... Eso es mayormente... Lo lleva mi hermano Pero bueno Pero... A lo que voy, ¿no? Eh... Que me voy por las ramas y... Y... Y me enrollo como una persiana Y no tiene nada que venir al caso, ¿no? Pues ese sobrino de mi hermano Tenía una Playstation 2 Y... Para que yo la probase Para que yo la probase Bueno... Porque ellos también a veces vienen de vacaciones Y traen consolas y... Pues para no aburrirse Porque claro Vienes aquí un mes de vacaciones Y... Y por ejemplo Pues... Es difícil que pase Pero pasa De que te vienes aquí con ilusiones Pues ir a la playa De ir al monte Y se pone a llover Pues ese día lo aprovechas Y tienes la consola y tal Y te pones a jugar Y yo le había visto en... En Francia Eh... Una consola Una Playstation 2 Creo que por 10 euros la vendían En una tienda Y él me dijo Va, pues quédate tú con esta Y yo me compro la otra Y ya está Lo que pasa que claro Esta es de las primeras horneadas De Playstation 2 que salieron Y claro Ya tiene un trote encima Va mil veces mejor que va la mía Evidentemente Me leen los juegos Van perfectos Cosa que voy a aprovechar Pero también ya está Un poquito quemada La pobre Por ejemplo Hay juegos como Seguramente esto que estoy comentando Igual el juego ya lo he subido Eh... El Capcom vs SNK2 Tengo que jugarlo sin música Porque la música Empieza Se para Empieza Se para Empieza Se para Y así en toda la partida Y se hace rayante Entonces lo grabaré sin música Y luego ya le añadiré yo Pues una banda sonora No sé Una, dos, tres o cuatro Bandas sonoras Lo que me dure la partida Y la dejaré así ¿No? Eh... Yo siempre digo que Que es mejor eso que nada Me gustaría poder traerlo Con la banda sonora original Sí Pero oye Cuando no se puede No se puede Y... Y yo hago lo que puedo Y con lo que tengo Y bastante agradecido Que estoy Porque Al menos Aún puedo jugarlo Y gracias al niño Que me ha regalado Esta Playstation 2 Pues Hostia Me puedo permitir El... El... El poder Compartir con vosotros Estos juegazos Por ejemplo Este Castlevania La meta Que mientras estoy hablando Me estoy Estoy disfrutando De esa puta banda sonora Que tiene esta pantalla Aunque aquí cambia Es lo malo Pero que también está muy bien Y gracias a eso Pues puedo compartir con vosotros Este Castlevania El Onimusa Y unos cuantos más Les plays Que voy a traer Que yo creo Que esta consola Los tiene genial Y bueno Y eso es todo Ya sabéis Que yo Cuando no Cuando no grabo el directo Suelo hablar mucho Voy a intentar callarme En algunas ocasiones Para que podamos disfrutar De la banda sonora De este juego Y pues porque tampoco Sea tan agobiante ¿No? Porque ahí Que voy a comentar Si... El juego Mayormente es sencillo Es... Es... No es lineal Tiene mucha exploración Pero si que sigue un patrón O sea Es entras en una habitación Si no puedes pasar por ella Matas a los bichos Hasta que puedas abrir la puerta Y es así constantemente Yo lo voy a recorrer En lo máximo que pueda Para sacarme No el 100% del juego Evidentemente Porque habría que Como os expliqué En la parte anterior Tenemos un vestigario Que a ver si siempre se me olvida Mirad Enseñaroslo en la partida En el que nos enseñan La cantidad de enemigos Que hay Y lo que puedes soltar Y lo que no puedes soltar Aquí ya veréis La maldita paliza Que me meten Los putos arqueros Es que me meten Un montón de arqueros Aquí Muérete Coño Eso sí que no lo entiendo Algo Algo que no Que no estoy entendiendo De este let's play A ver si alguien Me lo explica Porque no lo entiendo Y es que Los bichos Ahora En esta partida Me están Soltando los objetos Con muchas Llave Con nombre de bestia Sagrada blanca Que Me están soltando Muchísimos objetos Habéis visto Ese esqueleto arquero Que ha soltado Un mogollón de dinero Pues me va a soltar Creo que En esta partida En este mismo capítulo Hay otro que me va a soltar También eso Y luego aparte de eso Me van a soltar Una cantidad O sea Yo me voy a gastar Un dineral de la hostia En la tienda de Reinaldo Para comprarme Las nueve pociones Porque solo podemos Llevar nueve pociones De cada O sea Nueve pociones Normales Nueve super pociones Y luego mega pociones No sé Creo que hay Tres tipos de pociones Que te curan Pero solo puedes llevar Un máximo de nueve Y yo me gasto El dinero Para En la tienda de Reinaldo Para el Reinaldo Perdón Reinaldo He dicho Reinaldo Pues para ir con Un poquito de seguridad Y tal Y Pedazo de bicho Por eso Y resulta que Mientras voy matando A bichos Me sueltan pociones Digo yo Pero de qué De cuándo Pero Digo yo Yo la verdad El juego No es que me acuerde De la 100% Pero sí que tengo Tengo bastantes recuerdos De De cuando lo jugué Por primera vez En su día Bueno La última vez que lo jugué Fue Creo que hace dos años Cuando quise subirlo al canal Y Y no recuerdo Que me soltasen Tantas pociones Y mucho menos Que los esqueletos arqueros Me soltasen Esa cantidad de monedas Pero bueno No lo sé Yo no he activado Nada Nada raro Ni he puesto Ninguna contrasilla Nada Ni nada Bueno Os habéis fijado Que tenemos Como las guías Ahí En las paredes Para abrir Dos puertas Hay dos puertas Una que es esta de aquí Que nos lleva A Un contenedor de vida Que me viene de puta madre Porque me han pegado Los malditos arqueros Una buena paliza Y luego ahora vamos A ir a por el otro Pasa que claro No me acuerdo De las dos combinaciones Y tengo que ir a mirarla Que es para abrir esta puerta De aquí Voy ahí A mirarlo Es esta de aquí Es caballo Hembra Caballo Caballo Hembra Bueno Creo que será caballo Eso Igual es demonio O sea Ángel Demonio O así No sé Yo lo llamo caballo Mujer y caballo Porque parece un caballo Pero tiene cuernos ¿No? Así que Debe ser medio Demonio Caballo Y ahora este de aquí Y listo Toda la peña Hasta que Ya os comenté En el capítulo anterior Creo que os lo comenté Que yo El subweapon Que más voy a llevar Va a ser el hacha Pero claro También os dije Que necesitaba El orbe azul Del primer jefe Pero como no lo tengo Por el momento El crucifijo Es bastante bueno Con este O sea Sin orbe Es que Es una barrera Que está muy bien No impide que te golpeen Pero está muy bien Pero luego ya veréis Por qué uso el hacha Es que diréis Coño Que tiene razón Es que quita Joder lo que quita Ay ojo Lo que acabo de hacer Ahora mismo aquí También os recomiendo Que lo hagáis Porque Hay veces que En esos recovecos De esas esquinas Así Como quien no quiere La cosa A veces hay Sueros Pociones Y bolsas de monedas Comando En el aire Ataque aéreo Combinado Más avanzado Bueno ahora Antes solo pegábamos Tres golpes Pues ahora podemos Pegar cinco Y decimos No soltar un crucifijo Es que fijaos La cantidad de dinero Que me han soltado Esos dos O sea Uno me ha soltado El crucifijo Que mata todo Y los otros dos Me han soltado Monedas Capa sangrienta Convierte el daño En corazones Capa de color Rojo sangre No Al principio Como no hay nada mejor No pues Nos conformaremos Con eso Eso de que nos den corazones No suelo utilizar mucho Las subweapons Aunque debería Aunque son muy buenas Y muy Y muy prácticas Pero Yo me centro más A ir a A golpearlo Con el látigo También traeré El El Castlevania Curse of Darkness Ese me gustó Personalmente Mucho Aunque es más complejo Que este Este no es tan difícil Completarlo Al 100% El juego Pero el Curse of Darkness Ya se complica Mucho más Al tener muchas armas Necesitas muchos Materiales Y necesitas estar Matando a los bichos Y luego hay materiales Que Que los tienes que robar Y no sé qué Uffs Eh En ese sentido El otro es más complejo Más Más completo Y complejo Pero Precisamente Porque es más complejo Y quizás por eso Me guste menos que este Me gusta más La jugabilidad Lo tengo que reconocer La jugabilidad Del Curse of Darkness Me parece mejor que este Pero En En lo que se refiere Historia Este Vamos Que sea fan del Castlevania Está clarísimo Luego salieron Esos tres Castlevania Hechos por una compañía española Que no me acuerdo Como era el nombre Que son tres Que no estaban mal Pero yo los veía Muy a los Godos No sé Siempre lo he visto A los Godos War No es como este Que este de aquí Es En cada habitación Nos vamos a encontrar Bichos Y En cambio en el otro Pues seguía un patrón Como seguía Como seguía En el Godos War Que es un patrón simple Que por ejemplo Avanzamos Con historia Nos sale secuencia De monstruos Tenemos que matar Los monstruos Hacemos un poquito De mapeado Llegamos a una parte De mapeado Donde nos salen monstruos Tenemos que matarlos Salta secuencia Después de esos monstruos Un poquito mapeado Y aquí no Aquí es Ahora ya que te sueltan En el castillo Y Y en cada habitación Hay monstruos Puedes optar Si quieres matarlos O no quieres matarlos Algunos los presentan O no los presentan Cosa que El otro le pasa Pues A mi la impresión Que me dio Fue esa Que bebía mucho Del Godos War Y Y aunque es un Castlevania Y es un juegazo Porque Yo no voy a criticar Ese juego Porque sería mentir Si tiene cosas Para criticarlo Pero no Yo estaría mintiendo Porque la verdad Es que A mi me gustó Los tres Me gustó Mucho los tres Quizás el que menos Fue ese que salieron Para PSP Pero también es cierto Salió para PSP Pues tampoco Se gastaron Un presupuesto muy grande Y aparte de eso No sé Yo no he oído nada Igual si vosotros Sabéis algo De algún juego Que vaya a sacar Konami de Castlevania Hacérmelo saber En la caja de comentarios Chicos Porque yo es que no Yo miro a veces Hay información Y todo eso Y Y ni puta idea Uno de los que Me ha llamado la atención Ahora recientemente Que ha salido Que es el Lory Según he leído yo Y he visto ahí En vídeos Que se parece mucho Al supermetro Y al Symphony of the Night Que tiene esa combinación Bueno Jefecillo Primer jefecillo Al principio Cuando lo oí Digo Tengo que partirme la cara Contra ese gusano Pero no Al gusano No hay que pegarle No se le puede pegar Lo que tenemos que hacer Es romper estas cacharras Que están aquí en el suelo Para provocar Que salga el núcleo Yo no se realmente Muy bien Que es esto Tío Esto que es Como una especie Parece Parece como si fuese Un cerebro gigantesco ¿Verdad? Por la forma Que está hecho El suelo Y tal Esto que son como No se Como granos O algo así Un jefe Que a simple vista Puede parecer fácil Pero No lo es tanto Esta primera fase Si Esta primera transformación Que son los cuatro Matar los cuatro granos Esos de los lados Eso si es fácil Luego ahora viene La central Y esta es donde se complica Porque el maldito gusano Se queda en una parte Y te empieza a lanzar fuego Y te jode Vamos Te pilla con el fuego Y te hace unas Descabechinas Que te dejan seco ¿Sabes? Mira eso El fuego Es que ocupa Es que ocupa El rango preciso Donde está La mierda Del objeto este Y claro está Luego aparte de eso Tenemos a los pegotes Que andan por ahí Alrededor Y Y el cacharro ese Pues no dura mucho tiempo Puesto en En un sitio Y lo peor Que nos puede pasar Es lo que me acaba De pasar a mi En esta partida Me está pasando Contra este jefe La peor cosa de todas Que es que justo salga Y empieza a lanzar fuego Justo donde ha salido El orbe O bueno O el grano ese Gigantesco Y aquí me lo vuelvo a hacer ¿Lo habéis fijado? Y me caza Y me caza Pa Pa Y me vuelvo a cazar Otra vez aquí Porque hay que arriesgarse A pegarle Si no En total Tengo pociones de sobra Porque en el medio Ya veis Con un poquito De De intuición Pues lo podemos evitar Pero cuando sale En una esquina Y justo a él Le da por salir En esa esquina A lanzar fuego Mira Es que me lo vuelve a hacer Otra vez Y aquí me caza Tres veces No dos veces Y casi me mata Mira ahí me ha pegado Ya decía yo Que me había cazado Tres veces Que también tengo que decirlo Que me gusta que sea así ¿Vale? Porque Un jefe que Que te lo mates Prácticamente Que casi te toque Tiene que tener un poco De fruta No que te mate Evidentemente Que te pega unas palizas Pero que sí que te obliga A recurrir a las pociones Que para eso las compras Y aquí tenemos El famoso orbe Que ahora os enseñaré Lo que hace Con el crucifijo Porque no llevo el hacha Llevo el crucifijo La verdad que esto Yo os lo enseño Se lo pone delante Cosa que está bastante bien Porque golpea Pero prefiero el hacha Y ya entenderéis por qué Bueno Nos vamos un poquito Donde Rinaldo A A A A hacer un poquito De gasto Ya que El tío dice Que nos vende Sí amigo Sí Lo primero La armadura Bueno Creo que me compro Primero el alfil blanco Pieza de ajedrez Tallada en alfil Que Lo que hace es En vez del otro Que tenemos Que salen las llamas Del suelo Esta lo que hace Es que nos sube La defensa Cosa que viene bien La armadura Evidentemente Y el resto Pues me lo compro El billete De memoria No me hace falta Y el billete mágico Tengo uno Que ya es suficiente Pero solo tengo una poción Así que Compra, compra Y me compro Todas las ocho ¿Veis aquí? Yo me gasto Todo el dinero Solo me da Para dos Gran pociones Y ya veréis Que a partir de aquí Que a partir de aquí Voy matando bichos Y me van soltando pociones Y digo Mierda ¿Para qué mierda Me habré gastado Yo dinero en las pociones? Joder Seguro que si no me las compro No me las dan Ahora claro Ordenarlas Esto es fundamental Chicos Si lo vais a jugar Os recomiendo Que lo hagáis Siempre poner Las pociones Al principio Porque ya sabéis Que el menú Es en directo O sea Mientras tú estás En la batalla Te tienes que curar En directo No puedes pausar Ir al menú Curarte Y luego salir del menú Por ejemplo Como se puede hacer En el Onimusha Aquí no te deja Aquí lo que tienes que hacer Es como estoy haciendo Yo ahora mismo Aquí con este menú Y mientras estás En el menú Tú no te mueves Si que puedes moverte Y golpear Que puedes hacerlo Con el analógico derecho Pero a mi me parece Muy complicado eso Tengo que pararme Pararme Buscar lo que tengo que buscar Y activarlo Entonces por eso Precisamente Lo ordeno Ya desde un principio Para no tener que Luego estar ahí Comiéndome la puta cabeza Ahí Buscando pociones Que ya me ha pasado Que igual no las tenía ordenadas Y casi me matan Así que yo os recomiendo Que las ordenéis Bueno yo me voy a esta entrada De aquí Pero vosotros podéis ir A la que queráis Es aleatorio Las pantallas Están todas abiertas Yo prefiero hacerlo En este orden Que es el jardín Olvidado por el tiempo Fijaos Poción No la puedo coger Obviamente Ya estoy a tope Pero ya me hubiera ahorrado En comprarme una La tope No la puedo Ajá No la puedo Ayá No la puedo No la puedo Y creo que aquí me dan otra Si no recuerdo mal Y solamente fijaos La cantidad de dinero que me sueltan O sea que yo no me quejo Mira otra vez Es que os lo digo en serio Yo los recuerdos que tengo De cuando lo jugué hace dos años Para subirme al canal A mi no me daban una mierda Y aquí No sé, hostia Yo la verdad ojalá Me siga andando en todo el display Porque así es posible que consiga Objetos importantes Porque hay algunos bichos Que nos sueltan alfiles y cosas así Y nos viene genial eso Yo intentaré completar el juego al 100% Los mapas Los mapas No los objetos Porque como ya os dije Cada bicho puede tener uno o dos objetos O ninguno Y eso pues Ya sabéis que a mi no me gusta eso De alargar los let's plays A mi me gusta es Que se disfrute de la historia Del gameplay Y no que por ejemplo Que yo me tire No yo que se 10-15 minutos Matando un bicho Para que me suelte Un objeto Y luego Tener que estar editando Y todo eso Es un coñazo Ya bastantes Vídeos tengo que andar editando Ya sabéis que nosotros Subimos un vídeo al día Y no Prefiero hacerlo así Aquí detrás Máximo PS Escondidito Y creo que no No sé Yo creo que eso es más La gente que hace el space Bueno Cada uno que haga lo que quiera Con sus vídeos Evidentemente Pero Yo personalmente No sé Prefiero que Esa parte Que eso ya sea personal De cada uno Pues oye Que quieres completarte El juego al 100% Y Y desconoces Que bichos son Los que dropean Esos sitios especiales Para ir a buscarlos Y tal Cosa que me pasa a mi Tendría que mirar una guía Para saberlo Y Y eso ya Le quita A mi A no ser que me atasque Muchas horas Que me obliga A recurrir una guía Yo paso Las guías Prefiero intentar Sacarlo yo Y Y si no lo saco todo Ahí luego ya veo yo Si decido O no Querer sacarlo todo Y recurrir a una guía Si no es que Yo creo que Que recurrir a una guía Pierde la magia Y es lo que yo digo siempre Esto me perjudica realmente Pero vamos Es que Ya os digo que nosotros Hacemos esto por disfrute propio Y Y mayormente Según lo que dice la gente En los comentarios De nuestro canal Se siguen Siguen el display Por Por nostalgia Y por cosas así Mayormente ya los han jugado Y Aquella gente a la que no ha jugado Yo siempre les digo Mira Deja de ver el vídeo Y Y ponte a jugar El juego por ti mismo Para que no se te spoilee Mira aquí ya Aquí está Aquí está Mira aquí Aquí os la enseño Fijaos lo que os decía yo Con el hacha ¿Veis? Mira que pedazo de hacha O sea Va hacia adelante Y luego regresa Hacia atrás Y hace un daño Toma hostia Ahí no me ha dado De milagro Ahí otra vez Listo Pero como es una zona grande Hay que mirar ¿Veis? Mira Había una poción Que ahora sí Como tengo Como me han quitado Pues aprovecho Pero ya os digo Siempre cuando veis Habitaciones así grandes Echadle así un ojito Por encima Podéis encontrar Buenos objetillos Ahí tenemos el mapa Mapa del jardín olvidado A veces hay que marear A la peli Hay que marear A los perros Porque si no Ahí tenemos A los esqueletos Dopaos Como los llamo yo Se teletransportan Está guapo Mía Otra poción Es que es una pasada Y aquí claro Como he hecho antes Lo mismo Ya que tengo de sobra Pues voy siempre curado Es sano No hay nada Nada de nada No hay 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 nada Para estos viene de puta madre Ahora veréis, con dos golpes Que le dé el hacha, los mata Viene genial Para estas gárgolas Uno, dos Y ataba por culo Durante el paso veloz, bloqueo más X Emprendo mayor acción evasiva Traspaso veloz Ahora podemos hacer dos veces el salto de cerdas Con el paso veloz Fijaos, es que es genial Falta una ¿Dónde andará? Mírala, aquí está Una y dos En cambio si le tenemos que despegar ahí Con el látigo Entre que se puede encubrir Y que solamente podemos utilizar el golpe débil en el aire Porque si utilizamos el triángulo Pega como una patada hacia abajo De fuego Y aunque quita algo bastante Pero no es combo Simplemente suelta un golpe y ya está Entonces es preferible Es que me dan una cantidad de dinero Que no es normal Es como si el drop estuviese elevado O yo que sé No tengo ni idea Ups Como ya he dicho antes Yo no me quejo Bienvenido sea No sé Igual es porque He utilizado la partida En otra que O sea He sobreescrito Esta partida En otra partida Que ya sí que me lo había pasado Quizás por eso es No lo sé Si alguien lo sabe Si alguien lo sabe que me lo explique Porque yo no lo sé Yo no he hecho nada raro Yo simplemente he puesto Nueva partida Ken Masters Bueno Ken Como siempre pongo los En los En todos los juegos Ya sea de nombre inicial O de crédito Y nada Y he empezado la partida Desde cero Aunque sí es cierto Que en el capítulo anterior Pues tampoco me soltaban nada Simplemente es en este En este capítulo Me ha soltado Y lo mismo para estos Se cubren y tal Y no puedes cancelarle Algunos golpes Le cancelas Otros no Pero con el hacha Con dos golpes Los matas Mira Uno Dos Listo Estos guerreros Son Si queréis conseguir dinero Estos guerreros Son muy buenos Porque Aparte de que sueltan el dinero Te pueden soltar Zircons Que es eso Que son Esas gemitas Que son Bastante carillas De vender A ver Se las podemos vender A Rinaldo Y nos sacamos Dinerillo Con ellas En el caso De que querramos Farmear Farmear dinero Yo ya os digo Que No os va a hacer falta Si Si vamos progresando Por los mapas Vamos ganando Lo suficiente dinero Para generar Lo suficiente Para comprar pociones Porque de todos modos Si vemos que vamos Algo mal de vida Pues nos acercamos A un punto de guardado Y ya sabéis Que allí Pues se recupera Toda Me tenía que tocar El cabrón Me tenía que tocar Como odio a estos bichos En serio Se que te olvidas Las monedas Se necesitan mira, mira, mira míralo, pero míralo si no para esto cada limpia sin parar hostia que me he llevado hay 400 de oro pasando, si la puerta no está cerrada pasando del tema luego si eso ya vosotros miráis el bestiario, por ejemplo y ya ahí ya miráis y dicen ah, mira, pues sí que puede tener un objeto pues, entonces ahí ya es cosa vuestra si queréis o no farmear el objeto en cuestión yo personalmente voy con casi todo lo que me dan en el juego lo que voy consiguiendo eso sí, me conozco las entradas secretas porque siempre me gusta a mí siempre me ha gustado en los videojuegos explorar y yo cuando jugué por primera vez a este juego yo me busqué todos los recovecos que podía haber y por no haber quizás así uno que se me pasó fue como apreciamos en el primer let's play esa estantería de madera que si corremos hacia ella se abre esa es la primera partida que yo jugué eso se me pasó y también la primera partida que jugué se me pasó esto si habéis fijado aquí he saltado para verificar y es que yo decía yo ¿para qué están estas plantas aquí tan grandes? pues sirven para esto para poder acceder a las zonas secretas aquí tenemos la llave roja ah no, un guantalet consume una joya en tu poder y libera un efecto especial esto guantalet nunca lo he usado el destroza joyas porque yo las joyas las utilizo para vendérselas a Rindeldo y no para que me las rompa esto supongo que hará algún golpe especial o nos activará algún tipo de habilidad especial lo desconozco quizás lo pruebe en algún capítulo tampoco os lo voy a asegurar porque a mí se me va se me olvida se me olvida y digo que lo voy a usar y al final no lo uso porque es que son cosas que como no las he usado nunca desde un principio pues y el juego no me ha costado acabármelo tampoco he necesitado ese añadido por así decirlo y no me he planteado nunca el utilizarlas así que no sé si lo hago porque me acuerdo pues os lo enseñaré si no pues mira lo siento se me habrá ido aquí tenemos a los lifaos men lagarto venenoso mira que pedazo de hostia me ha dado con el rayo cabrón este cornudo y otra vez ahí comando cuadrado triángulo cuadrado atrae enemigos ligeros ligeros para atacar me encanta este comando aunque no está completo todavía hay que completarlo porque me gusta más su forma ampliada esta pero esa combinación de combo la voy a utilizar muchísimo en el juego porque me parece buenísima es que el hecho de que atraes al enemigo a los enemigos débiles a los grandes grandes no atraes esta es otra marca petrea de brillo rosa que a los mayormente a los esqueletos a los lagartos venenosos y a todos esos al hacerle ese golpe ese combo lo que le atrae si va a ejecutar en un ataque se lo va a cancelar entonces nos lo atrae a nosotros y ahí le soltamos la de Dios yo voy a recorrer mucho ese combo para mí es uno de los mejores ya veis que yo una vez que ya he abierto la puerta y no me exigen de nuevo abrirla paso totalmente del tema aquí voy a recorrer las dos salas que me han faltado por recorrer no me gusta dejar cosas por recorrer sí que es cierto que luego seguramente pues tendré que regresar aquí por algún objeto especial que lo haré y tal pero y seguramente podría volver a pasar por ahí pero es que no sé es una manía que yo tengo que no lo pude evitar o sea si sé que está ahí tengo que ir a por él o sea no puedo dejarlo ahí sin recorrer mata a los putos esqueletos estos mira 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 pum ostia vale el bloqueo perfecto pero ya os lo digo porque mira 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 veis me ha vuelto a soltar me ha vuelto a soltar esa bolsa llena de monedas y de cosas sagraditas ahí ojalá vaya así en todos los capítulos y consiga los objetos más fáciles porque hay unos caballeros de color dorado unos esqueletos de color dorado que antes nos hemos topado con uno de ellos lo que pasa que a ver si en un capítulo antes de hacer un capítulo siguiente y todo eso pues igual miro el display y lo intento ubicar mirándolo también en el bestiario porque ese creo que ese guerrero nos suelta una tarjeta que nos da un 10% de descuento en la tienda de Ardingaldo que nos vendría muy bien para ahorrar un dinerito estoy aquí ya me diagonazando creo que ya está ¿no? sí es ahora yo me voy de camino al punto de grabar y vamos a dejar ya este capítulo por aquí este se me ha alargado un poco 47 47 minutos lo hago al azar no suelo fijarme en el tiempo en el que estoy grabando sí que intento que no pase de una hora eso eso sí que es verdad pero no suelo fijarme en el tiempo así que algunos durarán 38 otros 40 otros 47 pues nada gente que lo que digo siempre que muchas gracias por seguirnos si os ha gustado comentar compartir suscribiros like dislike y nos vemos en un próximo capítulo de Castlevania lamenta finocent chau chau gente chau 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 ch